Está adelantando Lucky Strong a su compartimiento Rompan fila porque arrancan, es nivelada Brinca en la punta Gold's Queen Se despega con dos y medio en el segundo, está accionando exclusiva En el tercer puesto está avanzando en la parte de arriba El Ejemplar Ewing en el cuarto lugar Está avanzando por la parte central de la cancha Está accionando también el Ejemplar Virgen von Legend La punta la mantiene Gold's Queen Mantiene el comando, 22-3-5 para Gold's Queen Segundo Ewing, avanzando por fuera La punta la mantiene Gold's Queen Y Ewing irá avanzando por la parte de arriba Ewing, una cabeza contra Gold's Queen En plena recta que está dividiendo la parte de arriba En la parte interior corre Gold's Queen A dos y medio está accionando a Virgen von Legend De cuarta está avanzando en el medio El Ejemplar Lucky Strong adentro corre exclusiva En los últimos 250 Ewing defiende el comando Gold's Queen tratando de repetir por la parte interior Y exclusiva viene cerrando con fuerza número 3 Con Lorenzo Lescano Reyes Viene con buen paso contra Ewing Avanzando exclusiva al 3 18-1 en la tabla Pasando de largo exclusiva Segunda Ewing En el tercer puesto cerrado Gold's Queen Afuera va llegando La yegua Doña Tata Mata va llegando por el medio El Ejemplar a Lucky Strong con Beautiful Legend Sincron sombre